Bien amigas, a esta hora volvemos a la sede de la Cancillería venezolana donde se desprende importante información con el Ministro Ricardo Méndez. Así es, Anika, y es que el área comercial, el área económica también estuvo presente durante esta reunión binacional que comenzó a las 10 de la mañana y que hace pocos momentos culminó, como ya les decíamos, con excelentes resultados, con el reimpulso de las relaciones entre Venezuela y Colombia. Y vamos a conversar con el Ministro Ricardo Méndez, quien también estuvo presente en estas mesas de trabajo. El área comercial, un área importante para Venezuela y Colombia. ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes tratados en esta reunión al día de hoy? Sí, tenemos cuatro temas centrales que son, diríamos, los grandes avances que se tienen en el área comercial e industrial, un área que el Presidente Chávez siempre planteó como el encadenamiento productivo y que, por supuesto, con el Presidente Maduro y lo que es la rectoría que estamos llevando con Elías Agua, vamos a venir construyendo. Un tema fundamental es lo que nosotros en Venezuela llevamos con la lucha contra la corrupción. Bueno, tiene todas sus implicaciones desde el punto de vista también de la política internacional. En este caso, uno de los puntos que concretamos fue una lucha que vamos a tener, una estrategia conjunta contra el fraude de las tarjetas de crédito. Esto es un tema que vamos a trabajar específicamente el próximo martes con la presencia de Cadive y las autoridades de Colombia para ver precisamente cómo vamos a enfrentar este tema que ha venido generando una serie de ilícitos. Al mismo tiempo, vamos a generar una estrategia para tratar con justicia el tema del envío de remesas a Colombia. Un tema muy importante, por una parte, limpiar lo que es la carga de remesas que en algunos casos se ha prestado para corrupción, pero al mismo tiempo dar un tratamiento digno al pueblo digno, al pueblo trabajador, que efectúe el envío de remesas a Colombia y que muchas veces los vemos en algunas esquinas de algunas partes de la ciudad, viniendo a efectuar a través de casas de cambio, largas colas, prácticamente un tratamiento inhumano a lo que es nuestro pueblo trabajador y en este sentido a través de lo que es la banca pública y en este caso la asociación bancaria, en el caso de Colombia, vamos a centrar una estrategia para poder construir una dinámica que dignifique precisamente el pueblo que acude a la política de las remesas. Otro tema de suma importancia ha sido lo que nosotros hemos venido denunciando como el contrabando de extracción. Esto es un aspecto de amplia importancia estratégica para nuestro país. Nosotros hemos venido denunciando que hay un contrabando de extracción tanto del cemento como de la chatarra ferrosa. La chatarra ferrosa, para quienes nos escuchan, es fundamental para la construcción de viviendas en nuestro país. Nosotros a partir de esa chatarra ferrosa, que tiene un precio similar prácticamente a lo que serían las briquetas en función del mercado del hierro y al acero, nosotros producimos las cabillas. Hemos tenido un contrabando de extracción que en los cálculos que nosotros tenemos impacta cerca de un peligro de lo que podría ser un 20% de la demanda nacional y un 37% de lo que son las demandas vinculadas a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Del lado de Colombia, hemos tenido la constatación de parte de las autoridades de Colombia de que en efecto este contrabando de extracción existe. Las autoridades colombianas incluso están persiguiendo ilícitos del lado colombiano donde se ha venido prácticamente que alguna gente que no tiene ninguna capacidad de producción de chatarra ferrosa en el caso de Colombia, ha exportado desde Colombia a otras partes del mundo chatarra ferrosa. Evidentemente, esa chatarra que exportan desde Colombia proviene de Venezuela. Es una extracción que se hace desde nuestro país y que nos hace falta para continuar con la construcción de la Misión Vivienda Venezuela. Adicionalmente, otro tema sumamente importante ha sido el del cemento. Nosotros hemos visto que venimos produciendo con mucho ímpetu en nuestra fábrica y sin embargo no logramos colmatar lo que es la necesidad desde el punto de vista de nuestro mercado interno. En el caso de Colombia, nos han dicho las autoridades, el ministro de Comercio e Industria de Colombia que ellos han tenido un decrecimiento de la industria en su país pero al mismo tiempo un crecimiento del consumo y un incremento de los precios. Evidentemente, parte de ese cemento que está hablando del incremento del consumo proviene del caso de Venezuela. Es decir, que la manera de enfrentar estos ilícitos implica, en el caso de Colombia, afectar lo que es la no generación de producto interno bruto y carga impositiva que no están percibiendo en el caso de Colombia y en el caso de Venezuela la tensión de nuestros programas sociales que vienen precisamente del incremento de la productividad. Finalmente, el cuarto de los puntos que hemos trabajado es una dinámica de un registro único para los exportadores de ambos países. Es decir, vamos a sincerar cuál es el registro de exportadores que se tiene del lado colombiano, del lado venezolano y adicionalmente generar una matriz de los productos que se demandan en cada uno de los países. Nosotros a partir de eso simplificaremos y generaremos incluso los incrementos de producción en el caso de Venezuela para atender incluso esa demanda pero sacarla precisamente de lo que son los ilícitos que se han venido generando. Bien, le damos las gracias al ministro Ricardo Menéndez quien ampliaba estos cuatro puntos que fueron tratados acá en esta mesa que se llevó a cabo el día de hoy. Recordemos que fueron más de cuatro mesas que se instalaron acá en la Cancillería en este tema binacional, en esta reunión binacional. Acá también nos acompaña el ministro del Poder Popular para la Energía quien también nos va a estar ampliando acerca de todos los acuerdos que se llegaron el día de hoy. Recordemos hace pocos minutos el Canciller de la República, Elías Agua, así como también la Canciller de Colombia daban detalles acerca de todo lo que arrojó esta importante reunión una reunión que han catalogado de histórica, de reimpulso de las relaciones bilaterales entre ambas naciones y sobre todo la profundización de los beneficios para ambos pueblos y los beneficios para los pueblos que se encuentran en la frontera colombo-venezolana y que a partir de hoy van a tener excelentes resultados con estas mesas de trabajo. Dentro de dos meses, en el mes de octubre, se va a establecer una nueva reunión entre Venezuela y Colombia, la tercera reunión en el marco de estos encuentros que se desprenden luego del primer encuentro que sostuvieran el pasado mes de julio. Los primeros días de julio, el presidente de la República, Nicolás Maduro y el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, en Amazonas. Estos encuentros forman parte de esa dinámica del reimpulso de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Continúa el ministro del Poder Popular para las Industrias Internacionales. Acá en la Cancillería estamos esperando también al ministro de Energía, otra de las mesas de trabajo que se instalaron el día de hoy. Recordemos, desde las 10 de la mañana se instaló esta gran reunión binacional y que, por supuesto, ustedes pudieron observar todos los detalles a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Vamos a continuar escuchando al ministro Ricardo Menéndez. Es decir, nosotros decimos, luchemos contra la corrupción como es tema de unidad nacional. Ahora bien, bastaría la pena verlo, como esto es un tema también del punto de vista ideológico. ¿Dónde están los que son prófugos de delitos de corrupción en el país? Esos prófugos de delitos de corrupción están en Miami, no están en otra parte. Es decir, que de alguna manera hay una coincidencia desde el punto de vista ideológico. Los mismos prófugos del terrorismo están en Miami. Es decir, que la lucha que tenemos que librar tiene contenido ideológico y por eso nosotros, todos los movimientos de los trabajadores de las distintas fábricas, estamos blindados mañana en la marcha que está convocando el presidente Nicolás Maduro y decir con firmeza, todo el que quiera que exista en un país honesto, un país diáfano, tiene que ser frontal en la lucha contra la corrupción y no tener medias tintas. El que tenga medias tintas simplemente es permisivo. Escuchaban las palabras del ministro Ricardo Menéndez.